Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anchor TV. Hoy cumplimos nuestro primer mes al aire, así que es una buena oportunidad para agradecer primeramente al canal por la confianza y sobre todo a ustedes que nos acompañan cada sábado a las 23 horas aquí por Red Guaraní. Quédense con nosotros para ver todo lo que tendremos hoy. La banda argentina Catupecu Machu deslumbró a sus fans durante el concierto que ofrecieron en Asunción. Hoy escucharemos Indie Rock hecho en Paraguay de la mano de The Carrolims. También conoceremos el lado B de la conductora de radio y TV Milbagauto. Y tampoco te pierdas la cobertura especial del Festival Lola Paluso Argentina en su primera edición. Como tío del segundo aniversario de Jam Rock, la banda argentina de rock Catupecu Machu ofreció un concierto en la Arena Circo de Asunción. Al grupo se lo vio bastante conectado con el público que respondió de la mejor forma. Esto fue el concierto de Catupecu Machu en Paraguay y te lo mostramos aquí en ANCOR TV. ¡Vamos! 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 No hay nada que hacer si elegirá mi destino Así es mejor, yo no te pido, me mirá muy confundido Soy un perro que me dejó, está perdido No te pido, no te pido, no te pido, me mirá muy confundido Soy un perro que me dejó, está perdido Soy un perro que me dejó, está perdido Pero no te pido, no te pido Everything's gone Y ahora que está cierto, yo no te pido, me dejó, 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 me dejó ¡Suscríbete al canal! 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 Me alejo como de vos, raro, 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 cambiaste la voz, tus ojos, miras de Dios Es que sos de vosotras, mula y el viento, es que el mundo es bueno, porque nunca tu tiempo Dejo y sube la voz, de gritarle el malo al viento No podemos ganar sin ríos, es tan feo El desierto es así, si entre desiertos se va a iluminar, borrar el deseo Viviré a costa de qué pese y de qué momento, mi recuerdo soy, te busco y te encuentro Seré con sube la voz, de gritarle el malo al viento No podemos ganar sin ríos, es tan feo Se considera la voz, de gritarle el malo al viento No podemos ganar sin ríos, es tan feo Y ya me siento desvergador Ya nadie cree en mi opinión Pero si no me siento desvela el malo al viento ¡Viva! ¡Olé! ¡Adi! ¡Adi! ¡Olé! ¡Adi! ¡Adi! Le llegó, le llegó, le está llegando esto, gracias! Dime la vez que me encuentro tan cerca de conocer tu locura Por fin, ya se crece. ¡Estoy pasando bien! Creo que esta canción tiene muchas ganas de escucharla también. Quiero continuar con el entusiasmo. En el próximo bloque te mostraremos el lado musical de la conductora de radio y televisión Milba Gauto. Y conoceremos un poco más el indie rock Made in Paraguay con los de Karulins. ¡Suscríbete al canal!